Por fin se acabó la búsqueda, ya no hace falta acudir al mercado en busca de un delantero centro, el Barcelona ya tiene su 9, el Uruguayo, el actual bota de oro y flamante fichaje azulgrana de esta temporada, Luis Suárez, el 9 que buscaban en el conjunto azulgrana desde que Samuel Eto'o cerrara su etapa en Barcelona. El Uruguayo se entiende a la perfección con Messi Neymar, combina, asiste y también marca, en su primer año lo ha hecho ya en más de 20 ocasiones, y eso que se perdió los dos primeros meses de competición. Cumplida la sanción por el polémico mordisco a Kielin y en el pasado Mundial, Suárez tuvo que esperar hasta octubre para debutar con el Barcelona en partido oficial, lo hizo en el Bernabéu, en frío y arrancando desde el extremo, aún quedaba tiempo para ver su mejor versión. El Uruguayo sabía que ese partido le llegaba demasiado pronto y aguardó su momento. En el clásico de vuelta se tomó su particular venganza. Decidió el choque con un gol que valía media liga y confirmó ser el delantero que necesita este Barça. Ha logrado asentarse como referencia ofensiva, algo que no pudieron hacer jugadores como Villa, Ibraimovic o Alexis Sánchez. Algo que únicamente consiguió Samuel Eto'o. El camerunés ya tiene por fin sustituto. Luis Suárez es el mejor 9 posible para el equipo de Luis Enrique.